Hola, bienvenidos al sorteo 64-63. Estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy miércoles 30 de marzo. Nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Los giros en Bogotá y Cundinamarca. Se envían con Pagatodo. Muy atentos al resultado para Chancel Dorado Tarde. Tenemos el ganador que es el número 2, 8, 9, 7, 28, 97. Número ganador, 28, 97. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Juegue siempre su Chancel Legal. Jueguelo en Pagatodo para todo.